Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica notas restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo. Las tasas, el mercado. Esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré. Para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros. Para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en Rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Presta Mista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet-O-Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet-O-Fish y uno de tus favoritos como un McChicken o tus Chicken McNuggets de 4 piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Para, pa, pa, pa. Imagina que estás en Costa Rica. Pocando por el sándalo caliente en la pared. Pocas al alquil próximo a tu amigo. Pocas enlaz y picas agua de coco fresa. Moments como estos son más esenciales que nunca. Hazlos reales. Visita CostaRica.com. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de las repegadas con la nena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de las repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Amiga, ¿estás lista? Sí, amiga. Si me prende el micrófono. ¿No te lo prendí? No. Sí, está prendido. Ah, mira, los audífonos son los que no están conectados. Perdóname la vida, amiga. Mira, que vengo dormida desvelada. Y yo me acabo de reventar los oídos porque tenía el monitor bien arriba. ¿Cómo crees, Lore? Cosas que pasan detrás del podcast. Oye, eso es lo bueno que estamos en vivo, ¿no? Porque siempre pasan así como que situaciones. Eso estaría súper padre platicarlo en el próximo podcast porque yo tengo unas anécdotas que me han pasado justamente estando en vivo, amiga. Me imagino que a ti también, ¿no? Sí, a mí me pasé todo en esta viña del señor, pero pues bueno, no me quejo, amiga, es lo que hay. Oye, pues bienvenidos a este programa más, a este segmento más, un episodio. Un episodio. Un episodio del podcast de las repegadas. ¿Y quién en esta vida no ha tenido una relación a distancia? Y no solamente nos referimos en lo amoroso, también tenemos relaciones a distancia con la familia. Sí. Con amistades. Yo creo que en algún momento de la vida, Laila, la niña, me atrevo a decir que todos hemos tenido ese, pues ese sentimiento, se puede decir de tristeza. Hay gente que le da mucha alegría tener gente lejos. ¡Guau! A la familia lejos. Pero tú te digo que cuando quieres no puedes sentir, o sea, felicidad. ¿Alegría? No. Cuando realmente amas. Amiga. ¿Por qué esos ojos? ¿Por qué esa cara? Es que si la pudieran ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces sí te... Es que tú eres una persona muy solitaria, güey, también. No, sí. Tú eres de las personas que entre más lejecitos y te la gente es como que mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he tenido amistades que me encanta recibirlas en mi casa, pero cuando se van estoy feliz. ¡Oh, no, la muñeca! Tal cual, amiga. Pero qué buena onda, porque aquí es sin filtros. De verdad. Sí, claro. Y tú sabes que me gusta tener mucha gente en mi casa. O sea, somos todo lo contrario, si te fijas, güey. Somos bien diferentes. Laila, la niña, yo somos bien diferentes, tanto físicamente como intelectualmente. Bueno, ahí sí somos bien parecidas, amiga, porque ahí sí se nos echabeta. Somos un desmadre también. Digo, ¿pa' qué nos hacemos? Yo creo que en eso es lo único que sí nos parecemos un poquito, amiga, no desmadrosas. Yo creo que por eso conectamos, ¿no? En lo intelectual sí, ahí sí me atrevo a decir que somos un poquito muy parecidas. O sea, pero todo lo demás, ¿no? Tal cual tiene su personalidad, yo desorganizada. O sea, como que yo soy muy rebelde. Laila, Laila, eres muy sweet. O sea, como que estamos bien opuestas, ¿no? Pero por los opuestos, o sea, traen amiga. Entonces, por eso tenemos una bonita amistad, creo yo. ¿Lo crees? No, es verdad, no, no, sí lo creo, sí lo creo. Bueno, te diré, Lorela. No, pero sí es cierto, amiga, volviendo al tema, tú, literal, tu casa es un condominio, tu corazón es de condominio. Porque tú, mira, recibes familia casi cada semana, ¿no? Oye, fíjate que este año tuve una bendición de que vino mi abuelita. O sea, la familia de mi mamá llegó y luego la familia de mi papá. Entonces, tuve casa llena, pero se quedaron como por 10, 12 días. Mira, Lore, se anda ahogando con el café porque ella jamás sabía eso. Y ahorita vas a contar una anécdota, ¿eh? ¿O tú? ¿Cuál? Cuando alguien llegó, un familiar, así como que tú, ay, güey. Ay, sí es cierto. Sí, pero realmente a mí en lo personal, o sea, me llena el corazón que estén en mi casa, güey. Yo, tú sabes, Lore, que a veces ando súper desvelada, que toca trabajar todo el santo día, que evento, la MX y demás, pero aunque dormía tres horas, yo sí decía, Híjole, Lore, ando bien cansada, es que ayer me desvelé con mi familia. Pero es reconectar con tus raíces, que estén ahí. Para mí, no sé, güey. De verdad que cuando se fueron, esa soy yo. Cuando se fueron, cuando se van las personas que yo amo, me queda un vacío existencial. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Te pongo muy triste. Claro, yo así como que no se pueden quedar unos dos días más de verdad. O sea, no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Siendo que estoy muy apegada también. Yo creo que sí, porque, mira, no creas que toda mi vida he sido rebelde y solitaria. Yo también era de las personas que no, no sufría, rete que sufría cuando, por ejemplo. No te creo jamás. Te lo juro. Yo era muy apegada. Yo soy muy apegada, amiga. O sea, yo me encariño de una persona súper rápido, pero también me desencariño así de bolón, pimpón. Así que, pollo, si me estás escuchando, más te vale que te portes mi pollito. Yo te cambio en un día. No, no es cierto. No, no, tampoco. Con mi amiga no hay reversa. La neta, no. Pero ¿sabes qué? Antes sí era muy apegada a las personas. Y como yo sufría, yo dije, Nel, a mí no me gusta sufrir por las personas. Y llegó el momento en que no sufro ni por mi familia. Pero al principio de recién que empecé a viajar acá para los Estados Unidos, mi ilusión era regresar y volver con mi familia y regresar esos tiempos donde todos éramos felices y unidos y juntos, porque la familia ya una vez que se empieza a desintegrar, desintegrarlo, esparcirse, cada quien agarra su rumbo porque todas mis hermanas se pasaron a casar. Exactamente. Y yo dije, ya no van a regresar esos tiempos. Entonces yo sufría. Entonces yo decía, no, yo no quiero sufrir. Las personas no somos para siempre. Hay que disfrutar el momento, la etapa. Pero ya cuando se llega el momento de la separación, saber aceptarlo. Pero ya después como que me encantó tanto mi soledad que me encantó estar. O sea, lo probaste es cuando dicen, aguas, porque si lo pruebas y te gusta, ya valiste. Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad. Y te gustó. Y me gustó. No, te encantó. Me encantó. Porque si a alguien conozco que es solitaria y que le fascina esa vida, es a lo de la muñeca. O sea, no hay marcha atrás, amiga. Tú eres del tipo de las personas que dices, güey, yo soy feliz conmigo misma y hasta un cierto punto yo siempre digo, güey, mis respetos. O sea, porque es muy independiente. Haces absolutamente todo sola. Digo, ahorita que tienes al pollito, bueno, pues ya está contigo. Pero antes eres como que, no, güey, yo soy feliz que llegar a mi casa conmigo misma. Ay, no, y luego me hablo a mí misma. O sea, ¿cómo que tú encontraste? Lore, yo no estoy diciendo que eso sea negativo. Porque hasta cierto punto también nosotros tenemos que encontrar ese tiempo solo. Yo creo que es beneficioso para nuestra salud el conocernos. Sí, claro. Cuando estás solo de repente y dices, ah, güey, a ver, te pones como a tonalizarte. ¿Qué me gusta realmente? Bueno, sí, sí, fíjate que me gusta yo hablando de tragazón. Fíjate que quiero explorar eso. O sea, cositas así que dices, güey, o sea, me estoy conociendo realmente y es importante platicar conmigo misma, preguntarme cosas. Claro, lo sé. Pero yo no siento que sería del team, Lore, la muñeca, del team solitario. Lo siento, no que tenga la necesidad constante de estar apegada con alguien de que, ay, no puedo dormir, no puedo hacer mi vida. Pero creo que sí es parte de mi felicidad el estar rodeado de la gente que amo. Ay, no te hagas. Tú no puedes dormir sin tu puerrito bonito. No puedo dormir sin el puerrito. O sea, pero ¿sabes qué? Eso yo ya lo comprobé, amiga. Porque yo tenme de cuenta que... Te pasa ahorita. Sí, que ya no puedo dormir sin el pollo. Muchos dicen que es la costumbre. Obviamente es parte también de la costumbre. No, no creo que es tan obvia. Pero no. Yo realmente lo siento de que... Sí, cuando quieres a una persona, y lo dijiste muy bien, cuando sientes eso por alguien... Un amor genuino. Un amor genuino, sea pareja, sea amistad, sea familia, te duele y te puede no estar con ellos. Te digo, simplemente yo me formé la idea de que no quiero sufrir por no tener estas ciertas personas en mi vida. Así que, pues, no es que la sacara de mi mente, sino que me llegué a hacer la idea y me hice la macha. Y tan macha que me gustó estar sola. Porque te digo, llegaron amistades de repente a la casa y... Ay, te voy a ir a visitar dos, tres días y yo... Pero tú eras de que... Yo me sentí privilegiada, amiga, porque tú eres de que Laila. Casi nadie ha venido a mi casa. Nada más una amiga que tenías, o sea, iba constantemente y yo... O sea, eras de las personas y nadie más. Es como que tu aura, todo lo protegías demasiado bien, ¿no? Sí, es como tu espacio es muy... Lore es muy territorial. Sí, así es Lore la muñeca. A mí no me invadan mi espacio. Nada, de que, ay, amiga, aquí se muere de tu casa, te manda la fregata. Claro. O sea, eso es una amiga, casi la mato, amiga. Mira, yo estaba... No fue yo, güey. No, no viste tú. Tú eres muy imprudente. Yo estaba... Era un día feriado, amiga. Estaba bien a gusto, descansando. Mira, literal. ¿A qué les va la historia literal? Lo que estaba haciendo. Tómate tu tiempo, ¿eh? Mira, aprendí la tele, puse una película. Estaba a punto de agarrar mi cobija. No, la agarré. Agarré mi cobija, esa peluchita. O sea, esos momentos son lo más especial y sagrado para lo de la muñeca. Sí. Prosigue, amiga. Estaba en la sala poniéndome mi cobijita calientita. Me acosté, amiga. Recargué mi cabeza en uno de los cojines. Literal, le hice así al cuerpecito como que... Me acomodé. Cuando recibo la llamada de una amiga, ¿qué andas haciendo? Y yo, ay, aquí acostada. Ay, es que estoy casi afuera de tu casa. No, mamá. Eh, güey. Ahí estoy contigo, pero que avicen con anticipación. Mira, es que sabes que yo ya tenía mi plan perfecto, güey. Echar hueva toda la tarde porque era un día feriado. Sí. Y tú sabes que para nosotros los días feriados, amiga, son... Son ventanitas de descanso. O sea, son sagrados. Sí. Entonces, esta amiga... Y me gusta su visita, güey. Me gusta su compañía. Ese día llegó con el esposo y pues llegó y de carrera larga, amiga. Lo bueno, gracias a Dios, que tenía comida. Y pues les compartí así como que... Y así como que... Ok, qué chida la visita. ¿Cuánto tiempo duraron ahí? Fácil, fácil unas dos horas, amiga. No manches, para tus pulgas. O más. Y yo así como que... Bueno, pues ni modo. No, pero sí, a mí, para mí, esos momentos de tranquilidad, de paz, de descanso, son sagrados. Así que, por favor, ustedes que nos escuchen, no lleguen de sorpresa. No, pero una cosa de llegar de sorpresa y otra cosa es planeado. A mí me da... Sí, lo planeado, la verdad, que me da mucha felicidad. Así como que, amiga, Lore la muñeca va a ir a mi casa el próximo viernes. Ok, ya lo tenemos planeado. Es como que me gusta. Pero a lo mejor, si estoy en esa situación, güey, yo en mi casa desgreñada, güey. Así como que, ay, si ahorita hago el quehacer mal y mal. Y que, oye, estoy afuera. Uy, tapera, me hubieras avisado tantito. Ay, sí, ni para dónde. No, y yo soy feliz de tus visitas. A mí me gusta, de hecho, ya no me has visitado, amiga. Pero bueno. Es que el pollo, o sea, el pollo te ha robado absolutamente toda. El pollo no me ha robado nada todavía. Pollito, ¿qué has hecho con mi amiga? No, pero antes era de ir a visitarte. Güey, yo me acuerdo, un 25, no, un 23, una víspera de Navidad. Sí, sí, es cierto. Seis horas. Estábamos bien agustados y platicando, amiga. Me encantó. He ido con tormentones, casi ciclones. Cruzaré los montes, los ríos, los males por irte a encontrar. Literal, esa vez había alerta de tornado. Pero ahí está. Dijo, amiga, ¿vas a ir? Yo, pues ya voy, amiga. Ok, pues voy. Ahí con el pollito. No sé qué traía ahí yo. Oh, sí. Una carne asada de un pollo. Sí, estaba bien rica. Así que esas visitas sí me gustan, amiga. O sea, muriéndome del miedo y fui con tal del chisme. Oye, pero eso. Con tal de verte. No, las personas que conocen a Laila, la nena, para eso, para ella esto es extremo. Oh, sí, güey. O sea, estar en eso. Y mi amiga es de las que se resguarda y no sale. Y va temblando, güey. Porque aparte es rico, ¿no? Una tarde de lluvia estar en tu casa encerradita, comiendo y demás. Pero bueno, tocando este tema de relaciones a distancia, estamos hablando de... Se dio este tema porque yo soy de las personas que sí batallaba, amiga. Sí, sufría por la distancia. Pero después me acostumbré que, de hecho, más adelante les voy a dar los consejos de los expertos. Para mantener viva una relación a distancia porque se puede. Sí, sí se puede, amiga. Sí se puede. Yo creo que cuando dos quieren, claro que absolutamente todo se puede en esta vida. Cuando los dos o cuando ambas familias o cuando en relaciones también no tanto sentimentales, sino también de amistad, yo creo que todo se puede, ¿no? ¿Tú tienes amigas a distancia? Claro, y amigas de toda la vida. Lore, desde el kinder. Ay, no es cierto. Te lo juro por Dios que todavía seguimos. O sea, no de diario a lo mejor, pero ahí estamos, güey. O sea, ¿y cómo mantienes la amistad? Viva la amistad. Es que es algo impresionante. Ni yo lo entendería. O sea, no sé ni cómo explicártelo porque es cuando nos mensajeamos por WhatsApp así. De repente andamos... Cada quien en su onda ocupada, tú sabes. Y cuando conectamos allá una vez al año que yo voy a Monterrey o ella ha venido para acá, es como que, Lore, no hubiera pasado absolutamente nada de tiempo. O sea, es algo impresionante. Es como que, no sé, es parte de la familia. Siento eso. Y es un lazo muy fuerte. Ahorita es muy típico hacer grupos de WhatsApp. Sí. Sobre todo que si el grupo de la secundaria, que es el grupo de la preparatoria, que es el grupo de la carrera. Entonces, ahí es parte también importante lo que está jugando la tecnología para tener... Reconectar, ¿no? Sí, para reconectar con la gente porque antes eso no lo teníamos, amiga. Eso sí. O sea, si una amistad tuya se iba a otro país, se perdió el contacto, o sea, ponle por teléfono, cartita y demás. Que, por cierto, las cartas son importantes, amiga. Los puntos que nos tienen, Lore, la muñeca, quédense, por favor, porque la verdad es que hay que anotarlos y hay que ponernos en práctica. Sí, pero creo que cuando algo es real y cuando las dos o los dos le echan ganitas, creo que perdura todo, ¿eh? Te lo juro. Miren, voy a retomar este tema porque yo tengo vivencias de todo. Yo también tuve relaciones a distancia. Yo desde muy joven tuve puro novio, le decimos norteño. Ajá. Entonces, antes se usaba de que simplemente las llamaditas una vez a la semana, amiga, era de que mi mamá me decía, o sea, nada más que te hablo una vez a la semana y hablábamos y una hora y era todo. O sea, nos poníamos al día en una hora, que ahorita, amiga, una hora no es mucho. No, hombre. Cuando tienes mucho que platicar y estás enamorada, una hora no es nada. Nunca va a ser suficiente cuando estás enamorada. No, entonces, imagínate, una semana, pues no. Digo, una hora cada semana como era muy poquito. Entonces, yo decía, bueno, pero no lograba conectar con mis novios. O sea, yo como que no tomaba mucho en cuenta. Platicaba a gusto, sí, pero no era como que, ¿y? O sea, tú allá, yo acá como que, no más por decir, ay, sí, tengo novio, pero está a distancia. Bueno, ya después, avanzando el tiempo, tuve mi relación, mi único matrimonio fue a distancia. La gente me decía, pero es que, ¿cómo le haces? Yo también te preguntaba eso. Sí, ¿cómo le haces? O sea, amiga, para mí es la relación perfecta. Siempre me decías lo mismo, Lore. Yo, Lore, ¿es en serio? Sí. Yo soy feliz. O sea. Yo soy feliz tenerlo lejos. Sí. Qué increíble. Güey, pero ¿cómo? Es que... Porque, mira, cuando... O sea, la verdad sí me cuesta entenderlo. Porque es que tal vez yo, te digo, yo soy mucho de meterme en la cabeza una idea y acostumbrarme y decir, ok. Pero es que también esto es lo que te desespera, ¿no? Se desespera mucho tiempo el convivir. O sea, yo creo que te hostigas. Tú eres una de las personas que no te gusta que te hostiguen, pero para nada. No. De que un ratito felicidad y todo lo voy. Ya, ya, ya. Déjenme en paz, por favor. Cada quien. Háganse para allá. Háganse para allá. Sí. Entonces, con esa persona era de que, pues sí, o sea, yo lo conocí y a distancia desde el primer día y empezamos en el WhatsApp, que sí, ya después las FaceTime, que ya no nos hacíamos videollamadas. Y decía, bueno, yo no soy de relaciones a distancia. Pero llegó el momento que me enamoré y dije, va, entonces tengo que lograr que esto funcione, porque si no, de otra manera, no quiero esto. Sí. Logramos que funcionara. Yo le he dicho abiertamente, esta persona me enamoró por textos. Yo soy una persona muy, muy de, o sea, tengo. ¿Romántica? Muy romántica, efectivamente, soy muy romántica. Entonces, tiene buena labia. Bueno, no sé, tenía buena labia. Entonces, yo dije, oye, qué padre, me gusta, porque lo extraño. Pero ya cuando nos veíamos, amiga, era como que, guau, qué padre. O sea, la conexión que teníamos era muy bonita, que yo decía, qué padre extrañarlo. A mí me gustaba extrañarlo, amiga. No era de que, ay, se va a ir, lo voy a extrañar, ¿no? A mí me gustaba extrañarlo, porque yo sabía que cuando nos volvíamos a ver, íbamos a revivir esa llama del amor y la pasión y demás. Pero mucha gente no me entendía. Es que yo no pudiera tener una relación a distancia. ¿De que se puede? Se puede. Sí, sí, se puede. Cuando los dos quieren, se puede. Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo, las tasas, el mercado. Esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré, para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros, para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Presta MISEC ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. ¿Alguna vez pensaron en abrir una tienda online? Cuando comencé a hacer podcast, vender productos en línea parecía imposible. Pero gracias a Shopify, ahora vendo vasos personalizados con facilidad. En la plataforma de Shopify, puedes hacer de todo. Desde crear tu tienda, gestionar un millón de pedidos y vender en cualquier lugar gracias a su sistema POS. No esperes más. Regístrate por solo un dólar al mes en Shopify.com-vision. Eso es Shopify.com-vision. Ingresa ya en Shopify.com-vision. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet-O-Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet-O-Fish y uno de tus favoritos, como un McChicken o tus Chicken McNuggets de 4 piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Pa-da-pa-pa-pa. Imagine you're in Costa Rica, walking through warm sand on the beach. You reach the hammock next to your friend, sink into it, and sip fresh coconut water. Moments like these are more essential than ever. Make them real. Visit CostaRica.com. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca. Al Podcast de las Repegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. Pierro en el podcast del Bueno, La Mala y el Feo, pariente. Puro show. Sigue escuchando el Podcast de las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Pero yo creo que tienes que ser como tú. Lo bueno, que muy fuerte mentalmente, muy fuerte corazón, emocionalmente. Tú eres muy fuerte, entonces como que aguantas. Sí, yo decía, no hay problema, si nos vamos a ver un mes, pues mira, en ese mes, pues te digo, buscamos la manera de conectar. Claro. Pues sí, de mantener vivo eso. ¿Cómo se hacía ese trance, Lore, por ejemplo? Si no se veían un mes, dos meses, ¿Face time, videollamada? Hacíamos videollamada. Sí, todo el tiempo y todo el tiempo estábamos, todo el día, así, literal, todo el día. Porque él se dormía muy tarde, me mandaba mensajes a la madrugada, yo despertaba y los veía, le contestaba y después a las dos horas, ya que se despertaba, me contestaba. O sea, mañana, tarde y noche, madrugada, estábamos en contacto. ¿Nunca con esa persona, nunca dijiste, oye, ¿sabes quién? Me gustaría experimentar, así como que ya vivir juntos los dos. Sí. ¿Nunca se te dio eso por la mente? No, no, sí, sí se me dio. Sí se me dio. Que te haya nacido de corazón. Sí me pasó por la mente que dije, en algún momento va a pasar. Porque acuérdate, y Laila, la nena, me acuerdo que hasta cuando le dije la noticia, o sea, los ojos casi se le salían de una de las tantas veces que me iba de vacaciones, como por tres semanas a México. Sí. Y regresé enamorada del lugar donde él vivía. Yo dije, yo me quiero quedar aquí, a vivir. Dije, yo aquí me quedo, me gusta. Regresé a trabajar en enero. Y lo primero que le digo a Laila, Laila, me voy a salir de trabajar porque me voy del país. ¿Qué? Y yo, sí, güey. Le dije, me voy del país. O sea, estoy enamorada. Me quiero vivir. Quiero irme a vivir con él. Yo sabía todavía que no teníamos como que algo forjado. O sea, por ejemplo, una casa que después él compró una súper mega mansión para vivir. Que yo dije, ya cuando lo vi en serio, amiga, ya fue cuando me rajé. Cuando dije. Entonces no estaba segura. No, no estaba segura. Simplemente yo creo que estaba viendo el momento. Sí. Me ilusioné. Me gustó. Pero ya hacerme la idea, ya cuando me estaba haciendo la idea, dije, ¿a dónde vas, Lorena? No, aquí quédate. Y la mejor decisión que tomé en mi vida, amiga. Haberme quedado. La neta, sí. Oye, bueno, es que has crecido también muchísimo en el trabajo, en la moral y también emocionalmente, ¿no? Personalmente, emocionalmente, creo que sí. Entonces, uno sí se deja llevar por el momento. Claro. Por la euforia. Pero yo una vez que lo planteas y pones los puntos a favor y los en contra, dices, espérate poquito. Prefiero seguir manteniendo esa relación a distancia. Sí. Muchas personas como tú, Lore, o sea, prefieren de amor a distancia. O sea, incluso cuando te vienes, digo, cuando emigramos del país de México, de otros países para acá, para Estados Unidos. O sea, familias se separan, ¿no? Y de alguna u otra manera siguen, siguen con la relación. Y me llamó mucho la atención remoto. Fíjate, ahorita que me estoy acordando que llega el señor y todo. Y yo siempre me pongo a platicar, ya saben, ¿no? Es linchicharachera. Sí, me encanta ahí platicar con todos. Y me estaba diciendo, ¿qué celebraba? Ah, pues el Día de las Madres. Y dijo, no, pues sí, ya le mandé el regalito. Ay, no, entonces su esposa no está aquí. Y me dice, no, de hecho, tenemos 15 años separados. ¿Qué? Lore. ¿Perdón? Y yo, ¿escucha mal? No, 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 15 años separados. Hace 15 años me vine aquí a Estados Unidos. Ay, no. Güey, a mí se me partió el corazón, se me arrugó. Y yo, ¿cómo, señor? Pero entonces, ¿cómo? Yo estoy como que preguntándome mil cosas. O sea, no, 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 pero yo la amo a ella también. O sea, pero seguimos conectados de cierta forma. Lore, 15 años. No lo puedo creer. Hay muchas personas como tú que prefieren así como... Bueno, yo creo que ahorita, güey, yo creo que tú ya has cambiado un poquito. Sí, pero ¿sabes qué? Hay un punto bien importante, amiga. A lo mejor esa persona, por situaciones, a lo mejor de migración, no podía viajar. Son 15 años. Ese es el punto. El punto. Sí, mi relación a distancia, pues sí nos veíamos. Porque como él tenía visa de trabajo y visa de turista, o sea, él podía venir. Entonces, como que... No pesaba mucho. No, no pesaba mucho. Pero cuando estás con una persona que no la puedes visitar, ya sea que no pueda venir o que tú no puedas ir, ahí sí te pesa porque te puede que sabes que no la vas a ver pronto. Pero como yo tenía la consciencia de que cualquier día, mira, agarro un vuelo y me voy y lo veo. O viceversa. Claro. Entonces, por eso me tranquilizaba, amiga. Yo creo que sí. Pero yo creo que si tuviera una... Yo no podía estar 15 años sin una persona, ¿no, amiga? ¿Cómo crees? ¿Me desenamó? La neta sí, ¿eh? Es que también cuando no tienes contacto, no convives, como que se pierde, ¿no? Ay, no. Te lo juro que sentí muy feo por la situación de ese señor que se me vino a la mente. Pero él, Lore, o sea, firme. Su esposa me la enseñó en fotografías. Todos los santos días hablan como por cinco horas. Lore, yo, ojalá y Diosito quiera un día el señor pueda ir. O sea, que se pueda reencontrar con su esposa. Ojalá. Pero hay muchas personas también dicen, oye, no como que puedo convivir todo el tiempo cotidianamente con otro ser humano, ¿no? Entonces lo necesito. Tengo una amiga que dice, güey, me encanta cuando mi marido se va a su viaje de trabajo. Sí. Laila, es que antes yo tenía un apego emocional increíble, así como que al principio lo extrañaba y lloraba. Y ahora es como que, ¿a qué hora se va, güey? Te acostumbras, amiga. ¿Suele pasar eso? Sí, suele pasar eso. Claro que sí. ¡Wow! Yo antes de mi... Me hace que la loca sube. No, es que, amiga, tú eres muy apegada. Tú eres muy cariñosa. Es como que siempre estamos conectados de cierta forma, ¿no? La verdad, sí. Entonces siento que tú no pudieras estar sola. Definitivamente tú no pudieras estar sola. Siempre ves lo mismo. Sí, digo, amiga. Pero qué bueno, o sea, ¿por qué? Porque tienes una relación muy bonita. O sea, obviamente, si tienes esa conexión también, ¿por qué no? Pero hay personas que a lo mejor llega un momento que dices, quiero mi espacio, me gusta mi soledad, quiero mi tiempo. Entonces optan por estas relaciones a distancia. Incluso hay personas que dicen que la distancia les ha ayudado a fortalecer la relación. Sí, yo he escuchado que es beneficioso porque aparte lo digas a extrañar. Sí, amiga. O viceversa, como que... Sí, o sea, sí he ido de viaje por trabajo, por ejemplo, el fin de semana que me mandaron a... Amiga. ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Dos días? Bueno. Pero aún así, o sea, regresamos con unas ganas así como que, ay, digo, tampoco somos tránsicos. Tienes ganas de comerse. Bueno, también. No, pero tampoco somos de que, ay, no podemos estar sin el uno o sin el otro. Obviamente, ¿sabes qué es eso también, Lore? De que él, o sea, sí compartimos tiempo, el poco tiempo que nos queda al final del día, lo disfrutamos al máximo. Es como que, aparte, voy mejor a mí. O sea, es todo en uno, ¿me entiendes? Me la paso muy padre. Pero obviamente, él se va todo el día a su trabajo, yo me voy todo el día. Entonces, está chido, ¿no? O sea, no es como que estemos como chicle. Es que está perfecto, amiga. Está perfecto cuando lo encuentras. Cuando lo encuentras. Eso. Tú ahorita estás atravesando por esa situación. Estoy en esa situación porque Laila, la nena, es testigo que yo decía, güey, siempre sacamos el tema de mi ex. Es que, ¿cómo puedes estar sin él? Y yo, sí, güey, sí soy feliz de la vida. O sea, es mi relación perfecta. Él se va y nos vemos poquito y así nos vemos con gusto. Pero ahora no. O sea, te lo juro que el otro día, por una situación, el pollo no iba a alcanzar a llegar a dormir a la casa. Dije, ¡ah, no! Ah, no. Aquí, mira, llega a las 3 de la mañana, pero llegas. Y así, y si está escuchando, él sabe que es cierto. Claro. Pero, ¿cuál es el sentimiento que te dio? No, o sea, llegar a la casa y que no estuviera él, yo dije, no. ¿Vacío? Va, sí, sí, dije, no, ni madres. Yo, cuando tú me comentaste eso, yo te dije, Lore, ¿te estás dando cuenta que estás en Lorena Ramírez? Lo de la muñeca, Lorena María de Jesús. No, no es cierto, no estoy hablando con mi amiga. Porque eras completamente lo opuesto. Yo siempre te preguntaba, güey, ¿no le extrañas? Sí, güey, pero pues soy feliz. O sea, antes. Sí, y ahora ya no. Y yo, amiga, ¿pero cómo puedo? O sea, es tu esposo. No, 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 yo soy muy feliz, estoy súper tranquila. Y ahora, no sé. Es que, mira, llegan personas que a lo mejor son mates. Sí, exactamente. Él es mi alma gemela. Porque, por ejemplo, estuve casada, pero yo creo que el pollo está jugando más el rol de esposo que no es mi esposo. Claro, porque con tu ex no tuviste la oportunidad también de compartir. Igual y hubiera sido, no sé, diferente. Entonces, por eso te digo, cuando tú encuentras a esa persona, Laila, la nena, siempre yo le decía, güey, es que ¿cómo puedes estar con tu hijo todos los días? ¡Qué blujera! ¡Qué huevo! No sé, qué blujera, no. No, es que yo lo extraño. Es que, ay, cuando llega a la casa y que ahí está. O sea, ahora, mira, más pronto cae un hablador que un cojo. Estoy pasando la situación y yo ya no quisiera una relación a distancia. ¿Cómo que? No, no, no. Ya el pollo que se me va, ni madre. Yo me voy con él. ¿En serio, Lore? Sí. O sea, no, pero es que la verdad, hay personas que nunca cambian, que prefieren siempre a distancia, pero tú realmente, y suena algo bien interesante lo que dijiste, que tú, al principio, en tu juventud, tú eras muy apegada. Entonces, como que te despegaste a la brava por un lapso de tiempo, aprendiste, viviste con eso, pero ahorita otra vez estás retomando tus verdades emociones, así como que, güey, realmente quiero esto, realmente sí quiero estar con esta persona a diario. ¿Por qué? Porque lo encontré. ¡Guau! Porque yo, Laila, la nena, siempre me lo decía, ella decía, es que, amiga, el día que encuentres al indicado, el día que te llegue, vas a saber de lo que te estoy hablando, ahora lo sé, amiga, te den buenas donas, gracias por tu... Claro, amiga. Por tu, ¿cómo se llama tu conocimiento en el amor? Ay, sobre todo. Graduada de no sé dónde, pero bueno. En la escuela del amor. Es que cuando encuentras a tu sombra ya es, ya es de ahí, ¿no? Sí. Como que ni pa' qué le mueva al dore. Este, y de hecho, Laila es la más preocupada porque no le mueva, así como, amiga, por favor, no te pongas así, no te enojes, yo. Sí. No, no, amiga, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo todos los días. Lore, pero también uno aprende, ¿no? Ah, claro. Repercusiones del pasado, digo, no las repetimos para que haya otra vez repercusiones y consecuencias, es como que uno, ok, ya, fregadazo, párate y no vuelves a cometer ese error. No, definitivamente, si no aprendes, acuérdate, no sabes de qué se trata la vida. Entonces, la Lorena de hoy, ese pollo es afortunado de tenerte, déjame decirte, porque creo que estás, me atrevo a decir que estás en tu mejor versión de todo. Creo que sí. Lo más importante de corazón emocionalmente y de inteligencia emocional y todo. Ah, no, sí, amiga. Total, ¿verdad? Sí. Es una completamente renovada, o sea, y me da, me da a pesar por, por tus. ¿Por el pollo? No, 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 los puentes, amiga. Me da a pesar, por ejemplo, con tus amistades, o sea, con personas que estuvieron en el pasado y que se están perdiendo a esta Lorena Ramírez. Híjole. La verdad que sí. Pero se trata de evolucionar en la vida. Sí, sí, sí. Yo creo que también esas personas están creciendo también, o sea, se trata de ir avanzando, no retrociendo. Mira, no sé, ni me importa. No, no es cierto. Ya empezamos, Lore, la única. No, 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 con la rebeldía. No, porque mira, vamos a cambiar un poquito ahora el tema de las amistades. Sí. Yo tengo amistades, no tengo amistades de lejos. Bueno, sí te creas, o sea, sí tengo, pero amistades de años como tú, no. O sea, yo las amistades que te puedo decir que tengo de lejos son tres o cuatro, tres o cuatro, y no son también de las que nos hablamos todos los días, pero que sí. Por ejemplo, yo llego a ir al estado donde viven ellas, nos vemos y nos vemos con gusto y nos queremos. Ok. Y que sabemos que el día de mañana, si ellas vienen para acá y necesitan algo, yo voy a estar ahí para ellas y así. Pero no, o sea, no son amistades de años. No tantos amigas. Ah, ok. O sea, se podría decir cinco años para acá. Está bien. Hicieron click. Pero miren, las amistades de añales, te lo juro que yo no supe ya ni dónde quedaron las de la escuela, menos las de la secundaria. No, amiga, te lo juro que no. Ajá. Entonces, para eso también no soy tan apegada en las amistades, por eso sí, si una amiga se da mi vida, que se vaya, que le vaya bien. Y si se va, pues que le vaya bien. Entonces, sí, porque no tengo tiempo para perderla. Ay, me llegó la canción del Javi. Como que te desprenden muy fácilmente, ¿no? Yo me desprendo muy fácil, amiga. O sea, así como me encariño, me desencariño. No sé si esté bien o esté mal. No, yo tampoco sé si esté bien o esté mal, porque, no, igual, o sea, cuando es la amistad correcta, obviamente, pues sí, yo sufren, ¿no? De que, ay, ya no esté por un tiempo, un determinado tiempo. Por ejemplo, yo en mi caso de que cuando me vine para acá, uy, mis amigas, así como que yo llorando, güey, como no tienes una idea, o sea, llorando lágrimas, güey, ¿por qué no te vayas, güey? No, es que voy a aprender un año, nada más un año, me voy a ir a estudiar inglés típico, ¿no? Sí. De que te dicen, no, me voy a ir a un año y te quedas toda la vida. Sí, aquí te nos quedamos. Sí, pero, pero creo que cuando también, volvemos a lo mismo, cuando es real, cuando, yo creo, Lore, que cuando es real, amistad, relación y todo, se lucha, se habla y se demuestra. O sea, la sección es lo más importante en esta vida, las palabras se las lleva el viento. Cuando esa conexión no se pierde, así haya distancia o cruzaré los montes, los ríos, los valles, por ahí te encontrar, ahí va a estar, ahí va a estar definitivamente. Y ahora hablando del tema de la familia, amiga, ¿qué pasa cuando te separas de tu familia? Ay, sí. Mira, yo también, igual, yo era muy apegada a mi mamá, pero mi mamá sabe que yo tenía mamitis. Ajá. Un tiempo incluso vivió conmigo. Llegó un momento en que ella sí como que, ella se fue, se regresó a México, y fue cuando conocí la libertad y la soledad. Porque fue cuando, sí, esa etapa de mi vida fue de que, por primera vez estuve sola, amiga, o sea, sola. La primera vez que me fui a vivir sola, sin hermanos, sin mamás, sin parejas, sin nada. O sea, yo sola, emprendí mi vida y dije, yo puedo, yo puedo, va, me gustó, amiga. Entonces, a veces que mi mamá quería venir así como que, pues ok, ama. Y yo, o sea, bien, pero ya me desacostumbré a estar con ella, amiga. Dicen que te desacostumbras. Me desacostumbré, entonces es lo que pasa conmigo. Digo, no es que no me guste su compañía, claro que sí, me encanta y me divierte mucho estar con mi mamá. Pero, Gloria, aparte de todo, es tu mamá, digo, no es cualquier otro tipo de persona. Exacto. Y pasó, pasó, no sé si le pasó a ella conmigo, al contrario, ahora que yo fui a México, que llegué a la casa donde vive ella, o sea, mi casa donde siempre me crecí. ¿Te quedabas? Ajá. Yo me sentía hoy acogida, así como que, o sea, llegué a mi hogar. Entonces, mi mamá me recibió con los brazos abiertos, me hace comer lo que yo quería. Y yo, ay, qué bonita la conexión con mi mamá. Entonces, ya cuando me vine para acá, la extrañé. Yo dije, no, Lorena, porque si extrañas, sufres. Y a mí no me gusta sufrir. Ah, yo creo que también por eso te metes ese chip, ¿no? Sí, amiga, a mí no me gusta sufrir, para nada. Es como que no, ni más. Incluso, fíjate, a veces se sorprenden, poniendo un paréntesis a esto, se sorprenden, por ejemplo, los doctores, hace poquito tuve un tratamiento dental donde yo era muy tolerante al dolor que me decían, ¿de verdad no sientes? Y yo, yo no siento dolor. No, de verdad, no es broma, ¿eh? Lo que está diciendo de la muñeca. Y le digo, güey, ¿de qué estás hecha? En serio, ya, dímelo. Dímelo, por favor, porque, güey, tú eres inmune al dolor. No, todo es mental, acuérdate. Claro, lo mental juega un papel muy importante, pero tú aguantas, o sea. Aguanta como los machos, digo, quiero pensar. Y me gusta esa parte de mí, amiga, porque creo que mientras menos sientas, menos sufres. ¿Lo puedo repetir otra vez? Mientras menos sientas, menos sufres. Eso, no, también otra cosa, amiga. Ay, qué miedo, qué miedo. Oye, muy frase célebre de lo de la muñeca. ¿Qué estamos aprendiendo? Déjala, pongo en una piedra, amiga, ¿por qué no se va a olvidar? Es un caparazón que se pone lo de la muñeca, entonces, para que no... Porque al final de cuentas, eres una persona muy vulnerable. Sí, sí lo soy. Oye, al final de cuentas, a pesar de que la ven acá, toda guerrida, valiente. No, 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 al final de cuentas, o sea, quitándole todo esto, sí sientes y sí te decaes, claro. Y mira, incluso a veces tú eres más fuerte que yo, amiga, pero no te das cuenta. Simplemente que yo me hago, me quiero hacer la macha, pero en realidad tú eres más fuerte que yo. Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo, las tazas, el mercado, esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré, para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros, para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Presta mixta que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. Escucha la playlist Euphoria Hype con música de Le Tompe. Mayormente yo coqueteo como con esos ritmos afroantillanos y jugando con la electrónica. Me gusta también como que distintos mundos puedan merge. Vitamin Water nació en Nueva York porque los neoyorquinos querían más sabor. Deseábamos Vitamin Water, una bebida para la vibrante escena musical de la ciudad. Ver a nuestro DJ favorito actuar en Brooklyn a las 3 de la mañana. Vitamin Water. Bebe Vitamin Water. Es de Nueva York. ¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles. Y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Producto individual a precio regular. Ba-da-ba-ba-ba. Good morning. Baby, it's a brand new day. Ready to wake up in a new destination nearly every day with Norwegian Cruise Line? Book today to get 70% off second guest to Alaska, Europe, and beyond. Plus, everyone can enjoy their vacation with free unlimited open bar, free specialty dining, and more. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Offer ends soon. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA. Restrictions apply. The rest of my life gonna start today. Hola amigos, les saludo a Raúl de Molina. Y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Ay, amiga. Lo demuestras más, entonces. Pero bueno, vamos a regresar al tema de las familias. Es muy triste, amiga, cuando se separan. Sobre todo, me llegó a la mente y me llegó al corazón lo que me dijiste esta persona. 15 años, yo creo que yo no pudiera. A ver, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Sí, es muy sabido, sobre todo también en mi rancho, La Chona, Jalisco. Allá es típico de que los norteños, si vienen acá, trabajan dos, tres años, juntan su dinero y se regresan. Porque para allá, en esos tres años, ya le echaron ganitas que a la casa, que al negocio y para subsistir. O sea, acá vienen, lo ven como vengo, chambeo, dos, tres trabajos y se regresan. Pero esta persona, 15 años, güey, yo sí le hubiera reclamado si fuera mi esposo. Como que 15 años, amiga, yo sí lo hubiera dejado. Pero hay gente que tiene el corazón fuerte. Dicen, bueno, pues es mi esposo, es lo que tengo que aceptar. Otra señora que estaba ahí, Lore, dijo, pues sí, Lore, falta toda la quincena. Bueno, porque el señor súper honesto dijo, así como que casi el 90% de su cheque cada quincena se lo daba. Y luego dijeron ahí, ay. A mí muy de lejos, felices los cuatro. Ojalá y no, güey, porque te lo juro que me da. Amiga. Pero también hay. Existe el amor real, ¿eh? Existe el amor real también. Porque te ríes. Amiga, date cuenta. Ojalá y no, amiga. Sabes que es que siento horrible por ese señor. Es que son 15 años, amiga. Me dije, o sea, tiene tres, está bien. ¿Verdad? Aguanta, sí. Yo, de hecho, lo más que no dejé de ver a mi hermano, que fue el que, el bebé, vino acá a Estados Unidos a ayudar a mi mamá con los gastos y demás, a echarle ganas, pues. Sí. Fueron como cinco años y yo decía, no. Yo seguía con esa conexión de mi hermano, decía, que yo lo amo, yo lo quiero, yo lo extraño. Y cuando llegaba para allá, amiga, era fiesta y lo veías con mucho gusto. Y no lo veíamos como, ay, una fuente de entrada de dinero. No, para nada. O sea, nosotros queríamos verlo. No queríamos que llegara con los dólares. Y les digo, bueno, ya, eso sería extra, ¿no? Claro. Pero hay gente que, lamentablemente, sí ve a sus, o sus hijos, o a sus esposos, como, ok, pues si se va, está bien mientras me mantenga. No, güey, porque ¿dónde queda el amor? Qué tristeza, güey. ¿Dónde queda ese sentimiento de tener a tu pareja ahí como apoyo? No nada más apoyo monetario. De eso no se trata en la vida. ¿Te acuerdas? En el show de la repega de esta semana que dimos la nota de este chavito, güey, cinco años trabajando día y noche, tripleteando trabajo y todo para mejorar su calidad de vida y también, pues, llegar con algo segurito allá y no batallar. Y, en fin, Lore, cuando le habla a su papá y le dice, oye, papá, pues ya me voy a ir para allá. Ya, ahora sí, ya. Yo creo que ya me voy. Con lo que tengo. Con la que tengo. Con la que me juntaste. Ándale. Con todo. Porque le mandaba, literal, todo el dinero, güey. Y le dijo, hijo, ni te vengas. Todo el dinero no lo gastamos tu mamá y yo. O sea, quedó el terreno, pero todo lo demás, ni te vengas. No hay nada. No te conviene, no hay nada. Entonces, ahí también, Lore, entra de que hay que, claro que yo estoy en pro en ayudar a la familia. Por supuesto. Creo que es una bendición de Dios cuando nosotros realmente ayudamos de corazón lo que podamos. Pero también, ayúdate, quiero te ayudar. Tienes que ayudarte tú mismo y no dar absolutamente todo. Yo digo, con que sea tus papás, güey, porque creo que como, mira, pasa este tipo de situación. No sé. Como que siento que yo tengo que estar bien para ayudar al prójimo. ¿Tú dudarías de tus papás? O sea, 100% no. ¿Ya ves? Y créemelo, eh. He pasado situaciones en las que con los ojos cerrados y ahí están. Es que es lo que pasó con este muchacho, que creo que era de Honduras, ¿no? De Centroamérica. Era de Centroamérica, donde con los ojos cerrados, él pensó que como son sus progenitores, le iban a cuidar su dinero y que te hagan eso, tus propios padres no se vale. Porque él, con esta relación a distancia, él pensando, mira, trabajando. Y neta, neta, mis respetos para nuestra gente mexicana, centroamericana, latinoamericana, que venimos, literal, a rajarle, güey. Bueno, no a rajarle, más bien a no rajarle y a fregarle bien y bonito dos, tres trabajos para juntar dinero por cierto tiempo. Y, órale, vámonos. Llegamos, quieren llegar y construir algo por allá. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, nosotros, yo ya adopté una vida acá en los Estados Unidos. Yo no soy de que, ah, deja junto para regresarme y retirarme en México. Eso no es para mí. Yo voy a juntarle y le voy a echar el cochinito para retirarme con los viejitos de dinero. Ajá, en un crucero. En un crucero, donde no me tengan que preocupar. Yo no me quiero ir a un asilo, la neta. Ay, no, yo tampoco, güey. Me agrada la idea. Ya me mentalicé. Dije, bueno, a lo mejor sí, pero ojalá me toquen puros viejitos chidos para jugar bingo y despelucarlos. Y lotería, no manches. Sí, pero bueno, el caso es que yo no quisiera decir, ah, deja, hago una casita y me voy a retirarme a México. No, hay gente que lo quiere hacer adelante, pero tengan en cuenta con quién ponen, en qué manos dejan su dinero. Pues se supone que si son tus papás no te van a fregar jamás en la vida. Tú has pasado por esta situación de, o sea, de que has confiado en tu mamá, tu hermano o algo y que ahí sí, ¿todo bien? Sí, claro que sí. Es increíble, claro. Todo bien, amigo. Es intocable, o sea, es como que no hay cabida para eso, ¿no? No, no, no. Eso no existe, bueno, en mi familia y en mi caso que yo, o sea, a mi familia le he soltado dinero así con los ojos cerrados. Ajá. Mira, así como se los presté, así me los regresan. Claro. Entonces, hay veces que dicen, ay, préstame 20 dólares, pues, güey, no me regreses 20 dólares, no, 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 para nada. Pero cuando ya estás poniendo tu patrimonio, no, ahí no, ahí no se me hace. Y yo digo, los padres de familia, ¿qué estarían pensando el hecho de que hoy, sabes qué, vamos a irnos a gastar todo lo que con sacrificio y sudor nos ha mandado mi hijo que se fue a sacrificar también a desapartarse de nosotros? Y nosotros, qué mala onda, ¿no? Eso no tener corazón, güey, no, 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 no lo puedo concebir. Pues si no tienes esa prudencia con tus hijos, esa empatía con tus propios hijos, imagínate. Si no la tienes con tus hijos, pues imagínate. Entonces, que eso le quede de experiencia a las personas que lo están escuchando aquí en el podcast de las repegadas, no suelten su patrimonio ni a sus papás, o por lo menos dejen también su guardadito, su clavadito, por un lado, para tener una segunda opción, o sí tener un backup, porque no se vale, güey, que vengas y la neta le atores al trabajo para que otras personas nomás así se los gasten y luego tú qué. Sí. Y de esos casos, miles, Lore, ¿eh? Miles, así que se vienen 10 años y todo, órale, ya que se quieren regresar, no, pues no hay nada. Pero bueno, ¿qué dicen los expertos, amiga? A ver, amiga, por favor. ¿Cómo mantener viva una relación a distancia y para que funcione, para que funcione? Bueno, esto se puede implementar como relación a distancia, hablemos de amistad, hablemos de familia, o hablemos del amor? Pero no, ahorita la distancia, el amor a distancia. Entonces ya no es para ti. Ah, no, la neta, no, amiga, no. Ni de más. Si te dije el pollo, oye, Lore, me voy a ir seis meses, ¿qué? ¿A dónde nos vamos? A seis meses. La mouse, no, ya, perdida, perdida. Perdido, estamos perdidas. Número uno, encuentra el mejor momento para comunicarte. Aunque siempre funciona enviar mensajes y correos electrónicos, a veces necesitas hablar y tener una conversación en tiempo real. Dependiendo de la distancia, es posible que lleves un tiempo para encontrar las mejores horas para hablar, sobre todo si eres de los que habla muy románticamente, apasionadamente. Pues ya en la noche, ya cuando estás ahí como que repostado en la cama, recostado en la cama. O sea, tú encuentras el tiempo perfecto para comunicarte, porque también si hablas en el momento que tu persona amada o amado está ocupado y si no te contesta, vas a empezar. ¿Por qué no me contesta? ¿Una película en la cabeza? Una película en la cabeza. Entonces, encuentra el mejor momento para comunicarte, es importante. Número dos, encuentra también los mejores medios para mantener tu relación a distancia. Una vez que ya tengas organizadas las horas, también es importante encontrar medios adecuados. Afortunadamente, y nunca fue más fácil o más barato estar en contacto con el mundo que ahora, mira, con cualquier conexión a Wi-Fi, tienes videollamadas. Tienes textos instantáneos. Bendita tecnología, ¿eh? Bendita tecnología juega un papel muy importante. Número tres, usa tu creatividad. Mira, amiga, eso de grabarte un mensajito por la noche, o sea, a mí me encanta y me encanta despertar. Bueno, como con el pollo, como despierto con el pollo. Ajá. Lo vives. Lo vivo, pero si era bonito despertarte y tener un mensaje de tu persona amada. Eso está súper cute. Eso está súper, súper cute. Yo me imagino que tú tampoco lo llegaste a tener, amiga, porque... No, es que me estoy acordando, claro, yo tuve una relación, mi ex, fue relación a distancia. Y cómo te sorprendía. Pues, o sea, mensajitos. Me acuerdo que estaban en la onda los teléfonos ahí a todo lo que daba, apenas estaba agarrando fuerza. Olvídate los mensajitos, o sea, lo más romántico, los emails, güey, los messengers, cuando nos conectamos ahí al messenger. Ay. Pero para que veas que por algo no he sido con él, porque... Por una distancia, no puedo, amiga. También para ti no es la distancia. No, no. Mira, incluso hablan de que esta creatividad de usar cartas. ¿Quién en este momento manda cartas? Ay, qué bonito. Ahorita dirían, ay, bueno, un poquito tiempo atrás dirían, qué aburrido, pero la neta no, es bonito. A mí que me den una carta. Ya retomamos, ¿verdad? A mí la neta sí me gusta amarte a la antigua. Sí, güey. La neta sí. Y entonces, bueno, usa tu creatividad, cartas, mensajes, detallitos, detalles también. Hablan hasta de, por ejemplo, mandar comida. Yo era mucho de mandar comida. Eso, güey. O sea, con eso es conquistar a todo el mundo, ¿eh? El panza llena, corazón contento. Número cuatro, esto es bien importante para todos. Amistades, familia, amor. Evita las discusiones de una relación a distancia. ¡Claro! O sea, de por sí no se ven, o sea, ¿cómo puede? Sí, claro. Hasta también para ese momento se necesita el momento específico para hablar. O sea, no quiero decirte que nunca vas a discutir, no. Pero también busca el momento adecuado. Y si se la puedes evitar, mucho mejor. Porque de por sí, pues ya no se ven. Ahora imagínate, por telés, una, por texto, amiga, todo se distorsiona, ¿eh? Y se malinterpreta horrible. Todo, porque uno le pone tonos a los mensajes de texto. Y no tienen tono los mensajes de texto. Entonces, un mensajito de voz estaría bien para que sepa que no estás enojado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes exactamente? De que ahora, si ya quieres decir ese mensaje súper efusivo, enojado, dices, bueno, pues ahí sí, ya le estás poniendo un tono de voz. Pero uno malinterpreta los mensajes de texto y yo soy una de personaliza. Si es complicado cuando tienes pareja y te peleas cada cinco minutos o lo que tú quieras. Ahora, imagínate cuando no la ves, güey. Al ser un retador. Eso sí, amiga. Para los textos yo soy buenísima, ¿eh? Para enojarme. Ahora, cuando estoy enojada. ¿Mandas cartas? Sí. Y cuando estoy enojada y quiero especificar algo, lo pongo en mayúsculas para que sepa que estoy gritándole en ese momento. Si te creo, ¿eh? Déjame decirte. Sí, pero bueno, también aconsejan hacer cosas, fíjate, aburridas juntos. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, y esto yo me acuerdo de una película y dije, ay, qué padres. Tiene todo el sentido. Se conectaban hablando por teléfono, así que era FaceTime, pero decían en el momento, a ver, métete a YouTube, busca este video. Ajá. Buscan un video de un oso panda echándose una flautulencia. ¡Ja, ja, ja! Los dos de la nada se empezaban a reír y se empezaron a... Es que es lo simple, es lo más bonito. Entonces esas cosas aburridas pueden ser... Beneficiosas. Beneficiosas y hasta divertidas, hasta para conectar, amiga, porque después vas a volver a ver un panda y te vas a acordar de esa persona. ¡Guau! Estás dejando algo. Buen punto. Estás dejando ahí una huellita. Sí. Y pues obviamente también no solamente cosas aburridas juntas, sino hacer... Actividades padres. Actividades padres. O sea, por ejemplo, si estás en FaceTime, vamos a comer juntos, aunque estén en FaceTime. ¿Cómo crees? ¿Tú les hiciste? Sí, yo se he comido, he cenado con personas FaceTime. Claro, por eso es como que lo tuvieras muy cerca, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tan lejos, pero a la vez tan cerca. De que vamos a cenar juntos. Ok, te llamo ahorita, yo ya... Mi pizza a un lado, mi cerveza a un lado, él también con su comida y era padre. Eso es buscar la manera de estar cerca. Eso es buscar la manera. Entonces, de que se puede... Se puede. Querer es poder. Así que cuando uno se quiere, pues ya ni para qué, amiga. Ni para qué, amiga. Oye, pues qué puntos tan más importantes nos acabas de dar, Lore, la muñeca. Yo me los inventé. No, no es cierto. Eso dicen los expertos. Oye, nos encanta que siempre aprendemos algo nuevo aquí en el podcast de las repegadas. Que sigan bien repegados. Creo que ya casi nos vamos, casi nos estamos despidiendo. No me quiero ir, amiga. No, es cierto. Un poco, amiga. El chal está bueno. Pero bueno, no nos queremos aburrir, sino que nos sigan escuchando constantemente. Martes y jueves tenemos episodios nuevos aquí en el podcast de las repegadas. Y no se pueden perder las repegadas de 7.9 a través de su estación de euforia. Ahí les tenemos mucho contenido, pero también les tenemos música. Y por supuesto, síganos en arrobalarepegadas. Arroba personalmente me encuentran como arrobalore. La Muneca en las redes sociales. Así es, amiga. Y a mí me encuentran como arrobalanenarradio. Los queremos un montón. Y sigan, por favor, en esta familia podcastera, aquí en el podcast de las repegadas. Hasta aquí un episodio más de las repegadas podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todo lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Te presentamos Euphoria Podcast. La galería de podcast de Univision que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? Tú eliges. Escúchanos en el App Euphoria, en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo. Las tasas, el mercado. Esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré, para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros, para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC NMLS número 3030 www.nmlsconsumeraccess.org Presta Mista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. Escucha la playlist Euphoria Hype con música de Le Tompe. Mayormente yo coqueteo como con esos ritmos afroantillanos y jugando con la electrónica. Me gusta también como que distintos mundos puedan merge. Vitamin Water nació en Nueva York porque los neoyorquinos querían más sabor. Deseábamos Vitamin Water, una bebida para la vibrante escena musical de la ciudad. Ver a nuestro DJ favorito actuar en Brooklyn a las 3 de la mañana. Vitamin Water. Bebe Vitamin Water. Es de Nueva York. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet O'Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet O'Fish y uno de tus favoritos como un McChicken o tus Chicken McNuggets de 4 piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Imagine you're in Costa Rica, walking through warm sand on the beach. You reach the hammock next to your friend, sink into it, and sip fresh coconut water. Moments like these are more essential than ever. Make them real. Visit CostaRica.com.